Bueno, 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 perdón por el caos, pero por fin terminé, miren cuánto cable, cuántos LEDs, o sea, literal, creo que ya está, así que, pues ahora sí, primero... ¡Ay, se está quemando! ¿Algunas horas atrás? Por la bandeja, la bandeja, y por, vaya, por la parte frontal de la consola, para los que vieron mis videos anteriores, hace un tiempo hice una, una tipo de serie en la cual personalizaría mi Xbox 360, pero surgieron muchos inconvenientes, eh, la parte frontal de lo que sería la consola valió verga, no me diga ni cómo lo hice, pero valió verga, y fueron dos, o sea, o sea, fueron dos, pero como bien saben, a la tercera va la vencida. Así que planeo que con esta salga bien, me esforcé demasiado en que este video saliera bien. Como ven, en esta maletita tengo lo que sería la consola, la cual va a ser la personalizada, tengo igual, eh, lectores de discos, tengo de todo un poco, vaya, eh, tengo la fuente, la mía, la que, la que compré en 100 pesos está por ahí, pero esa fuente es la que voy a usar, vaya, creo que está más estable. Aquí he guardado lo que sería la consola Xbox 360, con muchas piezas, aquí están lo que serían los LEDs, miren, eh, están instalados los LEDs, ahorita los voy a volver a probar, porque hay uno que aquí toca, miren, no sé si se escuché, pero toca con lo que sería el ventilador, entonces voy a retirar el ventilador de nuevo, y voy a volver a pegar lo que serían los LEDs, voy a ver si están bien soldados, no sé, qué es lo que estoy fallando, ahorita lo voy a volver a probar. Bueno, como vieron en un video anterior, yo lo que hice fue pintar la carcasa, así que no voy a usar esta carcasa, como ven ya tengo esta lista para ser puesta, está muy bien pintada, vaya, muy bien. También tengo esta, que es la esencial, ya la tengo lista, créanme que me costó horas, me costó horas ponerle esto, que serían los acetatos, eh, pude haber puesto otro material, un material más chido, pero en realidad este fue mucho mejor, se ve muy asqueroso por atrás, ya que lo pegué con cola loca, pero en sí lo que cuenta es lo que se ve por enfrente, y se ve bastante bien. Yo estoy muy feliz con el resultado, ya que usé resanador de autos, por ejemplo, había lugares en donde se me fue mal la cortada, y lo tuve que poner resanador de autos, que se hace como plástico, y de ahí volver a lijar, en sí fueron demasiadas cosas, demasiados asuntos, para dejar esto así, me parece que es un muy buen resultado, ustedes dejen en los comentarios si les gusta como se ve o que onda, pero a mi me encanta. Ahora vamos con la cuestión técnica, que es revisar esta consola, ya, ahora procederemos a desarmar esta consola, ya que necesito la parte frontal, necesito esta, para probar lo que sería la otra, porque como les digo, echa a perder la parte frontal, entonces necesito esta, así que procederé a desarmarla ya de una vez, lo que no mencioné en el video anterior, es que esta consola ya está abierta, yo ya la había visto desde un inicio, miren aquí está, este sellito que está aquí, lo tienen las consolas, como sello de garantía de Xbox, si ya no lo tiene, o lo tiene flojo, modificado, ya no es válida la garantía, obviamente ya ninguna Xbox 360 tiene garantía, pero esto es una garantía de que nunca ha sido abierta, y ya no lo tiene, posiblemente ya haya sido abierta esta consola, no sé con qué motivo, tal vez instalación de LT 3.0, no sé por qué la abrieron, tal vez luces rojas, en realidad no lo sé, así que procederé a desarmarla, yo en esta caja tengo mis herramientas, que utilizo para la escuela, tengo multímetro, todo pedorro, planeo ya comprar uno mejor, pero pues ahorita ocuparemos desarmadores, aquí ya está, desarmadores para desarmar toda esa vaina, así que cuando la desensamble, ya les mostraré, vaya, así que ahorita vuelvo. Bueno, me tardé alrededor de 5 minutos en desarmar la consola Xbox 360, la nueva, la que acabo de comprar, y sí, la consola fue abierta, fue muy fácil sacar las piezas, para los que hayan desarmado las, vaya, cualquier consola, saben que al abrirla por primera vez, y más las Xbox 360, es mucha fuerza, forcejeos, algunos, algunas piecitas, bueno, como estas cositas, se llegan a romper, y tal, esta cosa, por, esta cosa, fue muy fácil de armar, vaya, no sé por qué esta cosa la tiene así, saben, alguien me podría decir por qué, creo que le faltan tornillos, o no sé, porque esta pieza está desprendida, lo cual me ayuda demasiado, porque así voy a poder, voy a poder pintarla demasiado bien, o sea, sin que se dañe esta pieza, así que por mí fue un gran descubrimiento, que esta cosa se pudiera desprender, porque, vaya, podré pintarla, así que, pues, nada, vamos simplemente a probar esta consola, cómo funciona, miren, no había visto lo sucio que está aquí, ahorita le voy a dar una limpiada a profundidad, no lo había visto, ahorita que estaba poniendo la pieza, lo acabo de ver, ahora sí, es la hora de la verdad, vamos a probar la consola, esa es la pieza, la cual, por la cual compré la consola principalmente, porque podría vivir sin lector, pero sin esta pieza, pues no, no se puede, aquí está, ahí está, funciona, como ven, hace un ruido, no sé si ustedes perciban ese ruido a través de la cámara, pero se genera, porque se genera ese ruido tan feo, porque hay una pieza desprendida, así que lo voy a solucionar primero, la pieza por la cual se generaba el problema, era por esto que yo había soldado, es que, al momento de ya pegarlo, pues, a lo que sería el disipador de calor, lo que hice fue pegarlo con silicón, y hace mucho estorbo, entonces voy a proceder a pegarlo con otra cosa, y bueno, ahorita voy a soldar algunas cositas que se desprendieron, y posiblemente eso haga con todo, también con esta, y ahorita ya se dará por solucionado el problema, voy a quitar los excesos para que no toquen con el ventilador, bueno, ya hice la primera modificación, que sería volver a soldar algunas cosas, y reducir lo que sería el... ahí está, como pueden observar, ya no hace ningún tipo de ruido, vaya, listo, ya está ensamblada la consola, ya solo me falta, pues, lo más importante, que sería pintar esta, ahora va a ser más fácil, porque sé que esta cosa la puedo excluir, y pintar sin ningún tipo de culpa todo esto, solo será cubrir lo que sería este botón, esto fue por lo cual me costó más trabajo, sería cubrir este botón, y cubrir este, y ya con eso quedaría perfectamente bien, bueno, ya tengo las piezas, chequen esta belleza, me costó muchísimo trabajo, esta pieza en específico, ya iba a proceder a armarla, pero antes, antes falta calar cosas, o sea, falta calar que todo funcione en perfecto estado, como ven ya la consola está ensamblada, ya está más que puesta, ya está puesta en 4, para que sea la consola más guapa del mundo, bueno, al menos yo la veo así, ¿no? cuando tú haces algo lo ves como lo mejor del mundo, así que pues le voy a poner esta pieza, aquí está la consola, no manches, o sea, literal, ya está ensamblada, y había grabado un video, pero pensé que no servía el lector, que le había pasado algo, pero yo de tonto no la había conectado, entonces fue un fail, tuve que desconectar, quitar este, y andar moviendo aquí, y todo para conectarlo, porque no, se me había olvidado completamente, entonces, ahí está, ya conecté lo que sería la fuente, vamos a prenderlo, prende todo perfectamente, ahora vamos a probar el lector, y ahí está, oh, dejé el splinter cell, como ven, les dije que yo había arreglado el lector en el anterior video, por si algunos no me creían, y si no abre ni cierra bien es porque lo está estorbando la carcasa que está mal puesta, obviamente esta no está, no está muy, no está muy estable que digamos, entonces pues ya, después de meses, meses de hacer este proyecto, ya, ya, está en buenos pasos, esto, la neta, no planeaba ponerlo en el video, pero es algo para que aprendan a hacer las cosas con cuidado, como saben, esta consola tiene RGH, tiene instalado ya desde hace un tiempo, entonces, al momento de instalar todo esto, hay que mover esto y tal, desolde varios cables, para los que sepan de todo esto, saben que hay muchas placas, y todo eso, y en todos es diferente, entonces llevo alrededor de hora y media investigando donde iban los cables, y ya, afortunadamente ya pude, la consola ya arranca de nuevo, o sea, ya arranca, que eso era lo que me preocupaba, ¿no? si hubieran visto mi cara de idiota, así como de neta, estuve meses modificando la consola, para que ahora ya no arranque porque se desoldaron dos cablecitos, pero bueno, después de largas horas de trabajo, por fin lo tenemos, les mentiría si les dijera que esto es fácil, no, no lo es, cuando dije que modificaría mi consola Xbox 360, no sabía ni en dónde me estaba metiendo, le decidí aquí para que no se vea tan normalón, aquí estaba la lectora, la lectora tal cual, lo que hice fue imprimir, vaya, como por ejemplo aquí tengo el disco duro, otro disco duro lo puse aparte, pero le imprimí una hoja y le pegué el logo de Gears of War, que es el que tiene aquí abajo, nada más que al momento de prenderse, pues donde prende es aquí, pues aquí está el ventilador, así que se me ocurrió agregarle LEDs, pero ya me alargaría mucho el video como otros dos semanas, de aquí que consigo más LEDs. El yo del pasado no sabía lo que decía, cuando desperté, desperté con unas ganas inmensas de terminar el proyecto, que me levanté, me puse mis zapatos y me fui a buscar LEDs, o sea, a las 9 de la mañana ahí me tienes buscando LEDs en todos lados, pero afortunadamente los encontré, así que simplemente procederé a instalarlos. Bueno, después de unas largas horas, hice unas cuantas, añadí varias cosas, bueno, lo que hice fue a este, esta la tenía antes, pero la hice para probar, tal vez ahorita ocupe la que está completamente nueva, esta está como pintada, le callé pintura, pero bueno, y le hice un corte a esto para que por aquí sobresalgan los LEDs, por aquí sobresale esta tira LED y alumbrar lo que sería esta parte, para alumbrar lo que sería donde está el disco duro, que es lo que se ve aquí por fuera, puse otro aquí y puse por abajo, y sí, puse por los lados también, y aquí en la lectora también le agregué una tira LED, y en lo que sería la tapa de enfrente, por arriba, igual va a llevar más LEDs, va a llevar estos, y como lo pueden ver ahí, va a llevar ese, ahorita los voy a puentear, y ya simplemente procederé a cerrar, es un trabajo bastante complicado, pero bueno, en sí pues ya prende todo absolutamente bien, el ventilador funciona bien, no se escucha nada, y funciona bien todos los LEDs del Xbox 360, absolutamente todos los que he puesto, por aquí también puse, en sí pues ahorita seguiré soldando, bueno, 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 perdón por el caos, pero por fin terminé, miren cuánto cable, cuántos LEDs, o sea, literal, creo que ya está, así que, pues ahora sí, primero, ¡ay, se está quemando! Yo este video lo grabé totalmente inocente, o sea, yo les grabé el video con el motivo de que vieran mi reacción lo más natural posible, o sea, probado al momento, pero no, no, tenía que suceder un fail, les voy a platicar para que no les pase, una de las partes opuestas, por ejemplo, el polo positivo, estaba tocando la placa metálica, y del otro lado, alguno de los LEDs que soldé estaba tocando, el lado negativo, entonces, al momento de encenderlo, pues hicieron contacto y chingó a su madre, se quemaron esos cables, solo tuve que sustituirlos y ya, no pasó a mayores, gracias a Dios, como vieron en el video, reaccioné muy rápido y lo desconecté, así que se los digo para que lo tomen en cuenta. Después de unas cuantas horas de estar editando mi cuarto, por fin, por fin, ya está la consola instalada, o sea, ya se ve bien, ya está presentable, más que nada por lo de al lado, ¿no? Que estaba hecho un desastre, miren este güey ya se cayó, hijo de tu puta madre, por eso mataron a Rina a la verga, pero bueno, ¿qué les iba a decir? La consola en sí es una maravilla, neta, te deslumbras y la ves en persona, si en video se ve bien, en persona se ve mucho mejor, es por la mala calidad de mi cámara, en sí tengo una cámara pésima, una cámara muy mala, es una Sony, de las viejas, así que, pues sí, es demasiada mala, así que, pues nada, toca que vean con eso, ¿no? Con esta cámara, pero en sí la consola se ve deslumbrante, y algo que les quería comentar, es que si quieren que siga subiendo este tipo de videos, podría personalizar una Xbox 360e, una Xbox One, una Playstation 4, y también una Nintendo Switch, si ustedes quieren que lo haga, déjenme un comentario, y algo más, la verdad me da un poco de penita decir esto, pero bueno, yo no soy rico, yo no tengo mucho dinero, como otros youtubers, la verdad, pues sí me cuesta subir este tipo de videos, ya que necesito invertir, y bueno, a veces es dinero que no tengo, simplemente les quiero dar la opción, para que ustedes me puedan ayudar, en la opción de unirte a la comunidad, les voy a poner muchísimos beneficios, para que valga la pena, los voy a mencionar en mis videos, les voy a hacer directos personalizados, en sí va a estar muy bien los beneficios, que van a obtener, y en sí me ayudan a mí, para seguir cumpliendo este sueño, que es modificar consolas, y seguir haciendo este tipo de cosas, buscar consolas baratas, y en sí, pues hacer de todo un poco, ¿no? Bueno, simplemente les dejo eso, el anuncio de que ya está activado, la opción de comunidad, y ya, sin más que decir, este fue Xpector, a.k.a. el dios de esta basura, sin más que decir, nos vemos en un próximo video, soy el fucking good, de esto que llaman planeta, donde ser diferente, parece negligencia, logran tener paz, pero la tienen con guerras, no hay misericordia, si blasfeme es mi existencia, hipócrita, no lo creen así humanos, si el futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos, o acaso, es que ya lo olvidaron, deja Jesús en las hultas, y lo llenaron de clavos,